¿Qué tal? Calvo con Capa te doy la bienvenida al capítulo de One Punch Man de esta quincena. Qué mejor forma de comenzar el año que con un poco de las hermanas psíquicas peleando contra el loco de Tsukuyomi. Y cómo no podía faltar la intromisión de Saitama para imponer el orden. Los calvitos mandan. Comenzamos el capítulo en un lujoso restaurante donde una pareja se alegra de vivir dentro de la asociación, ya que los kaijin están en aumento por todo el mundo. Si algo sucede, seguramente un héroe profesional vendrá a protegerlos. Además, ellos viven en la mejor zona, la de los adinerados e hijos de funcionarios. Nunca nada los afectará a ellos. Creo que este es hermano de Waganma. De repente comienza a temblar, lo cual se supone imposible pues la estructura es antisísmica. La mujer parece notarlo pero cree que es humano la que tiembla, hasta que se sacude toda la sede de arriba a abajo. En el cuarto de monitoreo varios agentes detectan el origen del temblor. Este proviene del piso de experimentación con monstruos y no pueden ver lo que sucede allí porque las cámaras están dañadas. El origen es que Tatsumaki y el psíquico de las estrellas están haciendo pulso. Claramente Tatsumaki tiene la ventaja en comparación a un conejillo de indias como él. Así que juega sucio metiéndose con Fubuki. Como sabe que es su hermana, la noquea con una cápsula paralizante que está en su interior. Pobre Fubuki, ni puede abrir un agujerito para atraer a Saitama. Resulta que esta organización ha mezclado cápsulas con paralizantes y veneno en los tratamientos de belleza de Fubuki. Como ella se los toma a diario, no sabe que están en su cuerpo. Tatsumaki tras pensarlo por un momento descubre que fue alguno del grupo Blizzard que se prestó para esa traición. Lo más probable es que sea uno de Tsukuyomi, así que al ver que se acercan a su hermana los aleja con un poco de su poder. El problema es que ahora está en desventaja. No le queda de otra que bajar su guardia al mínimo para proteger a Fubuki. Este psíquico entonces la enrolla para llevársela con más facilidad y menciona algo interesante. Alguien con poderes psíquicos de nacimiento carece de balance. Así es como se diferencia de uno artificial, por lo cual deben ser erradicados. Pero yo no sé de qué se envalentona este tipo, si Tornado lo hace polvo en un segundo, pero con trampas locas cualquiera gana. Como este psíquico ha logrado lo que quiere, desbloquea la jaula que contiene a los Kaijin de nivel demonio del piso inferior. Pues qué mejor forma para eliminar a los testigos que con los Kaijin, ya que es un plan perfecto. El hecho de que se escapen los Kaijin es algo que se le puede culpar a Tatsumaki, como si él nunca hubiera estado allí. Una forma de desviar la atención de la agencia por un buen tiempo de Tsukuyomi. Entonces de entre el grupo Blizzard se asoma el traidor. Se trata de Shiniri, y por esa cicatriz se nota que también han jugado con él. Los héroes de Blizzard intentan escapar, pero no pueden porque las puertas están bloqueadas. El psíquico las averió a propósito. Cuando todo se da por perdido, una explosión de tripas inunda el lugar, de donde Saitama sale volando y cae de nalgas al lado de ellos. Esta distracción permite a Tatsumaki liberarse del control, pues detectó la cápsula de veneno dentro del cuerpo de Fubuki. Ahora ya no puede chantajearla. Como si fuera un chiste, convierte la cápsula en una aguja del grosor de un cabello, y la extrae del cuerpo de Fubuki para incrustársela en la cara al psíquico. Tómalo por mugroso. Ahora el veneno está en el cuerpo de él, pero este no le hace daño porque su cuerpo puede soportarlo. Así que Tatsumaki lo atrapa en una esfera de escombros para luego sacarle toda la verdad de Tsukuyomi. Esa roca se parece a la cabeza de Dios, mientras que al psíquico traidor lo estrella duro contra el muro. Como Fubuki está a salvo, su grupo le reclama por ponerlos en peligro, si se supone que solo era una visita común. Tatsumaki los manda al diablo y le pide a su hermana que corte de una vez con ese equipo, ya que a través de ellos la atacarán de nuevo. Esta vez pudo protegerla, pero seguramente la próxima no. Así que es hora de que esos estorbos se abran como la yuca, y si no se van por su cuenta, ella los echará a la fuerza. Es más, ni siquiera se los pedirá, solo los lastimará para que no vuelvan a ser héroes jamás. Hasta que es detenida por Saitama, quien le pide que se calme pues meterse con los demás héroes no es necesario. Se viene lo mejor de 2023. Como lo prometido es deuda, por fin tendremos la grandiosa pelea entre Saitama y Tatsumaki. No quiero esperar para ver el abrazo serio. ¿Será que se ruboriza Tornado o solo se sentirá incómoda por la cara de huevo del pelado? Yo digo que las dos. La verdad no pensé que existiera todo un proyecto para perseguir a la psíquica de la organización. Están mejor organizados de lo que se esperaba. Ya tenían en las manos a Fubuki. Seguramente estaban buscando la forma para acceder a Tatsumaki y luego raptarlas a las dos. Lo bueno del capítulo es que las cosas se dieron la vuelta y ahora es Tatsumaki quien tiene a Tsukuyomi agarrado de los arrugados. No sé exactamente qué tipo de información pueda revelar, pero de lo que sí estoy seguro es que intentarán eliminarlo antes de que suelte la lengua. Aquí es donde puede jugar un papel crucial el héroe Drive Knight. Por su carácter se ve que es un mercenario a sueldo. Él y Tatsumaki de los clase S son los únicos que desobedecen las órdenes de la asociación, con tal de conseguir sus propios beneficios. Al ser un científico como Bob Hoy, necesita mucha financiación para desarrollar su propio armamento. Tomar un pedido de Tsukuyomi a cambio de algún dinerito pues no es problema ninguno. Otro dato interesante es que este héroe nunca ha perdido una pelea, al igual que los dos primeros héroes, Blast y Tatsumaki, ya que nunca se toma la ligera una pelea. Si su oponente viene a ser tornado, seguramente aceptará si cree tener una forma para dominarla. Sé que suena fantasioso, pero muchos como yo queremos ver peleas serias entre los héroes, en especial los más vistosos, y Drive Knight es uno de ellos. Algo que en el webcomic queda fuera de foco, es la interacción que Fubuki tiene con Zikos una vez comienza la pelea entre Saitama y su hermana. Espero que se le dé un poco de desarrollo con nuevas imágenes de Dios, y se dé alguna pista de lo que desea de sus avatares, o exactamente que ese es el lugar donde se encuentra. Por lo demás, que buenos ángulos le dieron a Tatsumaki, dame un like si opinas lo mismo. Y así termina el capítulo de esta semana, te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá, no se te olvide dejarme algún comentario, y nos vemos hasta la próxima entrega. Chao, chao. Chau.